Salmo 94, 14. Palabra para hoy de Dios para ti y los tuyos. Me encanta este versículo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Gracias Dios, que somos coherederos de la promesa, lavados por la sangre de Jesucristo. Nos ves a través de esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Jamás nos abandonarás. Aunque padre y madre te dejaren, aunque suegra y suegro te dejaren, aunque hermanos, marido, aunque compañeros, hijos te dejaren, Dios nunca te va a abandonar. Levanta bandera hoy a favor de tu pueblo Dios y danos la bendición que esperamos. Yo soy Profeta Silvana Armentano y si quieres más suscríbete a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada y comparte con todos tus amigos.